Después de la publicidad continuamos aquí en el Brasarillo, estamos hablando de las políticas de Donald Trump, políticas de inmigración y nos quedaba por conocer la opinión de Ciudadanos, en este caso de Antonio de Lamo. Bueno, decía antes el compañero Fernando que había ganado un tipo peculiar, creo que era el término con el que le han definido, y efectivamente es un tipo peculiar, pero yo diría más que ha ganado un discurso contra las mujeres, ha ganado un discurso contra la inmigración, decía también David que había ganado un discurso del populismo, y efectivamente es un discurso que bajo mi punto de vista es absolutamente populista, antagónico desde luego a lo que yo entiendo por política, y es un discurso que están ofreciendo soluciones muy sencillas para problemas muy complejos. Desde aquí yo creo que lo que tendríamos que decir a este señor, desde aquí vamos, yo creo que el foro adecuado sería la Unión Europea, que es la que le tendría que decir a este señor, en primer lugar que respete los derechos humanos, que respete también los acuerdos y el derecho internacional, que parece que se lo está pasando un poco por donde cree conveniente, y desde la Unión Europea creo que le tenemos que exigir al señor Donald Trump que relaje un poco las actuaciones que está haciendo. En primer lugar, porque nos va a perjudicar a todos. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es un aliado, es un aliado de Europa, es un aliado de España, pero aún así tenemos que decirle que esto no lo están haciendo bien, que lo están haciendo de hecho mal. Por lo tanto creo que habría que dar una respuesta a todas estas políticas que está llevando a cabo. También creo que hace dos días, o dos días antes del decreto, firmó la construcción del muro con México. Desde luego creo que iríamos por mal camino si dejáramos pasar este tipo de cuestiones. Bueno, evidentemente no sé si es un tipo peculiar, pero lo que está claro es que en las primeras semanas de mandato, de su entrada a la presidencia ha entrado como un elefante en una cacharrería. No solo todos los decretos presidenciales u órdenes ejecutivas que ha firmado, y que además me parece que es la vía menos democrática, sino que, si no me equivoco, esta misma mañana ha destituido a la fiscal, que precisamente había paralizado una de esas órdenes ejecutivas contra la inmigración. Yo sí que me gustaría señalar algo, y es que habéis dicho en varias ocasiones que ha ganado el discurso del populismo, un discurso populista, y yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que Trump sea un populista, sino que me parece que esto, ya más se ha dicho por muchas personas, es un intento de desprestigiar el propio término populismo, porque yo creo que el verdadero populismo lo que implica es un proyecto emancipador de las mayorías, y me parece que tanto el discurso de Trump, el discurso y las prácticas de Trump, como incluso las de Le Pen aquí en Europa, no van en esa línea. Y además yo creo que es un intento de desprestigiar el término realmente que significa populista, para no llamar, no designar realmente lo que es, y es que Trump yo creo que es la versión neofascista del neoliberalismo. Lo que está claro es que este señor no va a poner en cuestión el capitalismo, lo que está claro es que está poniendo en cuestión la propia democracia, y además amparándose en un discurso de protección a su país, y lo que realmente está moviendo es que es una protección a sus propios intereses económicos. Hay que recordar que su gabinete está formado por muchos billonarios, ya no millonarios, sino millonarios. Y como ha señalado antes Antonio, curioso que las medidas de no permitir entrar a ciertos inmigrantes solo haya sido con algunos países, en cambio coincide que no se ha impedido la entrada a Estados Unidos de aquellos países donde él tiene grandes negocios. Por lo tanto yo creo que aquí lo que ha ganado no es un populista o un tipo peculiar. Aquí lo que lo dije también el otro día, lo que ha ganado es un señor que viene a proteger sus propios intereses, en este caso económicos. Y desde luego justificar la lucha contra el terrorismo, es que esto es como matar a cañonazos una mosca, o apagar el fuego con más fuego. Está claro que este tipo de medidas no van a impedir que suceda terrorismo, que habrá que debatir cuáles son las medidas, pero desde luego estas no. ¿Sabes qué pasa? Que yo os estoy escuchando y me pasa lo mismo que cuando fueron las elecciones presidenciales, que desde Europa, como que hacemos las valoraciones políticas de lo que sucede en Estados Unidos como si les mirásemos por encima del hombro. Y lo miramos además desde el prisma de la mentalidad europea. Claro, a mí me llama, es que es muy distinto. Él ha salido, elegido presidente de los Estados Unidos, bueno, pues porque ha salido, mientras que ninguno en Europa y nos parecía todo algo, bueno, pues que fuese anecdótico y que se hubiera quedado esto al final y hubiera sido el chascarrillo. Bueno, sí, pero no lo mismo, él anuló unas elecciones que no le parecieron que estuvieron bien y luego después, o sea, él... Pero a lo que voy es que ayer, por ejemplo, daban el dato con el tema de esta orden última de lo de cerrar fronteras a ciertos países, que se habían hecho una encuesta y que más del 57% de la población americana estaba de acuerdo. Y estabais hablando de lo que él está en contra de... Ha ganado aún en contra de los inmigrantes, aún en contra de las mujeres, ya, pero recordar... Y por eso decía lo de que hay que pensar en cómo son los americanos. Recordar que él cuando hace el discurso suyo de tomada de posesión, él lo que dice es, no, no, yo lo que hago es devolverle a los americanos esto. Y ellos piensan que eso, independientemente de que a mí no me parezca que las decisiones se tengan que tomar desde luego... Tremendo lo que estás diciendo, Claudia, tremendo. No, estoy diciendo que les estamos mirando, que yo creo que para valorar lo que está sucediendo en Estados Unidos hay que pensar qué es lo que opinan los estadounidenses. Bueno, pues está en la calle lo que piensan los Estados Unidos. Bueno, porque a lo que no... Independientemente... Independientemente... Independientemente, que es la primera parte, si me dejáis, que era la segunda parte. A mí no me gusta que se tomen cierto tipo de decisiones sin saber las consecuencias de los actos. Cuando tú estás tomando decisiones políticas, esto no es tú en tu empresa que afecta a tu decisión exclusivamente a un grupo determinado, sino que afecta a multitud de intereses. A mí me parece que, bueno, pues están tomando a la ligera cosas que desde luego no deberían de haberse tomado. Y no solamente por cuestiones de violaciones de derechos, que desde luego se esté dejando desatendida a miles y miles de personas, sino que incluso por una cuestión de los propios intereses de los americanos, que no les deberían de venir nada bien tomar este tipo de decisiones. Y si no recordar las declaraciones que han tenido el presidente de Facebook, el presidente de Google, que es que ellos no pueden dejar pasar, lo hacías mención tú, Antonio, y que no pueden pasar ni siquiera trabajadores de grandes empresas americanas que están haciendo que Estados Unidos sea una gran potencia mundial. No estaba diciendo con la primera parte de mi intervención, estaba justificando en ningún caso las actitudes o lo que estaban haciendo. A mí me parece que tres de las cuestiones que ha tomado Trump en los primeros días de mandato, como por ejemplo lo del tema del ObamaCare, el tratar de suavizar para que haya mucha gente, bueno, estamos hablando de un país en el que tú puedes morir en la calle, en la puerta a un hospital si no tienes un seguro. Evidentemente eso en mi mentalidad europea, eso no entra, eso es una vergüenza. O por ejemplo, pero claro, a continuación al día siguiente, lo que propuso fue que iba, sí, a poner aranceles inmensos a las empresas que trabajaran y que importaran o que trabajasen fuera, pero que por supuesto sus empresas iba a bajar enormemente los impuestos, incluso a un 5%. Luego yo creo que, repito, que no es que esté diciendo que esté de acuerdo con las decisiones que se están tomando, pero que sí que cuando hablemos a lo mejor hay que tener en cuenta que estas decisiones las están tomando porque ellos están de acuerdo con este tipo de decisiones. No se, no habrían votado, no habría ganado la selección. Sí, yo creo que hay una incógnita muy importante que es la que nos afecta, que es cómo va a establecer el gobierno español las relaciones con Estados Unidos a partir de ahora. Mi tocó ahí, Antonio, lo comentaba antes, Estados Unidos es un aliado de hace mucho tiempo e importante de España. Y claro, es una situación un tanto inédita, un tanto inédita por el personaje en sí mismo. Con lo cual yo lo que espero es que esas relaciones que se tendrán que establecer más pronto que tarde pues vayan por buen camino. Yo creo que, en fin, decía antes al principio que hay que ver luego finalmente por dónde va exactamente todos los anuncios de Donald Trump. Porque una cosa, lo que se dice, en fin, en el fervor de la batalla, por decirlo así, luego la realidad te conduce posiblemente a lo mejor o se matiza por lo menos. Es verdad que muchas de las decisiones que él dijo que iba a tomar eran decisiones que ya se estaban llevando a cabo. Por ejemplo, el muro. El muro no lo está construyendo ahora mismo Trump. De hecho, la mayor parte del muro ya estaba construido. Repito que yo no estoy justificando que se tenga que hacer un muro de ninguna de las maneras. Pero él decía, no, yo voy a construir. No, usted va a terminar de construir lo que está hecho. O, por ejemplo, las deportaciones masivas. Es que durante la etapa de Obama se han deportado masivamente a miles y miles y miles de inmigrantes. Lo que pasa es que lo ha dicho de una manera mucho más abrupta. Pero les ha dicho a la gente lo que querían oír. A lo mejor no es populismo, pero desde luego sí que es un poco de demagogia que ciertas cosas se establezcan. Es que teníamos que hacer un debate para definir lo que es populismo. Pero populismo, al final, al final es decirle al pueblo lo que quiere oír. Lo diga la derecha o lo diga la izquierda o lo diga. Yo para mí soy más demagogia que otra cosa. Pero a ver, anda que no es populista, por Dios. Están bastante entre los ojos. Si fuera fácil, entonces diría un milagro. Yo creo que ahí el problema es que Trump es un personaje imprevisible y está adoptando decisiones imprevisibles. No creo que es imprevisible. Repito que es lo que ha dicho en campaña y lo que está haciendo. Yo creo que nadie pensábamos que iba a empezar a levantar, que iba a emitir una orden para levantar el muro contra México, que iba a emitir órdenes ejecutivas como las que está emitiendo, prohibiendo la entrada nacional de determinados países, pero lo está haciendo. Y el problema de Trump, el principal, y de ahí viene el reloj atómico del que hablábamos antes, es que Trump es imprevisible y está adoptando decisiones imprevisibles. No creo que sea imprevisible. El reloj atómico internacional en muchos países, entonces cuando, digamos, tenga una relación con España, con Francia, con Alemania, al final no puedes ir haciendo lo que quieras por todos los sitios. Yo creo que la realidad... ¿En norteamericanos cómo están respondiendo? Efectivamente. Yo cuando se comentaba deben estar de acuerdo, bueno, es verdad que él incluso se permitió decir que podría disparar en la quinta avenida y que eso no le restaría votos. Algo así dijo en su campaña. Podría disparar a alguien y eso no le restaría votos. Pues sí, efectivamente, hay muchas de esas cuestiones que las ha dicho, pero yo cuando te decía que me parece tremendo lo que estás diciendo, yo creo que no se trata de valorar desde la posición europea lo de los americanos. Se trata de algo que efectivamente nos afecta a todos y principalmente afecta a los derechos humanos y a las libertades de las personas. Un segundo, Claudia. Un segundo. A mí, desde luego, no me sorprende que el Partido Popular haga este tipo de declaraciones. Y creo que el Partido Popular, sí, estamos esperando todavía que el señor Mariano Rajoy se posicione. Y desde luego, desde luego, políticas, políticas xenófobas, racistas, machistas, yo creo que sí que hay que decir y hay que decir mucho. Y el silencio, como se dijo el otro día o dijo Manuela Carmená, también es cómplice. Desde luego, no nos extraña. Si eran los mismos argumentos que utilizaba el señor Fernández Díaz para expulsar a los inmigrantes de aquí, no nos extraña. Pero desde luego, estáis siendo cómplices por acción u omisión de políticas que son racistas. Y por supuesto que Europa, y desde la posición europea, tenemos que decir mucho y ante esto, no podemos hacer oídos sordos ni taparnos los ojos. Yo creo que hay que ponerlos sobre la mesa y hay que denunciar que estas políticas son xenófobas, machistas, racistas, que están yendo contra la democracia, contra las libertades de las personas. Los propios americanos también están manifestándose y además, ya lo dije el otro día también, creo y me temo que esa va a ser la línea que es el que vamos a ver durante mucho tiempo. Cambiamos de tema, Felipe González se ha manifestado al asunto y bueno, pues ha pronosticado poco más que Estados Unidos y sigue con las políticas de Donald Trump va a dejar de ser la primera potencia mundial. De una manera o de otra sería el resumen de lo que ha dicho hoy Felipe González. Pero bueno, nos vamos a Castilla-La Mancha, nos olvidamos un poquito de los partidos políticos, de vuestras cosas internas, ¿vale? Tanto de Podemos como del PSOE como del PP, nos vamos a olvidar un poquito porque nos queda un cuarto de hora o menos para terminar este bloque y un bloque completo de 25 minutos después. Presupuestos de Castilla-La Mancha, por Dios, que es que la semana pasada no pudimos hablar de ello. Han llegado a un acuerdo, PSOE y Podemos o por lo menos Podemos va a permitir que se aprueben esos presupuestos con un incremento de un 6%. Acláranoslo un poquito, Dalí. Sí, por favor, acá. Sí, yo creo que... Aquí están los del PP, cabreaos. No, que esto mentira. Que tenemos ya ahí un proyecto de presupuestos para Castilla-La Mancha que se basa en una serie de pilares básicos como es recuperar todos los servicios sociales que hemos perdido durante estos años, pero desde luego sin perder de perspectiva la generación de riqueza y la generación de empleo y además yo creo que con unas cuentas solventes, con unas cuentas que van a cumplir con el objetivo de déficit, unos presupuestos que destinan casi 14 millones de euros al día para financiar el estado del bienestar, 5,4 millones de euros al día para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo, 1,7 millones de euros al día para financiar inversiones, yo creo unos presupuestos buenos para Castilla-La Mancha que integran también lo que es un programa de garantía de rentas con más de, en torno a 190 millones de euros para financiarlo y unos presupuestos que creo que son lo que esta región necesita. Ya, podemos. Le decía que no porque no son 190 millones. Me ha fallado la memoria, 119. Son 119 y no es para el plan de garantía de rentas, sino para el plan Podemos que es el plan de garantías ciudadanas que es mucho más amplio que únicamente la garantía de rentas. Yo solo matizar una cuestión, Chema, una cosa que has dicho, que Podemos ha dado la aprobación o parece que están aprobados los presupuestos. Los presupuestos no están aprobados, los presupuestos tienen que pasar el trámite parlamentario. Es lo que dice la prensa. Bueno, vale, pues fíjate más de mí que te lo digo de primer... Sí, sí, claro. O preacuerdo. O se cambian las cifras cuando se desgrata. Ahora me lo aclaras tú, Antonio. Yo no. A ver, yo creo... Que no he leído en tu periódico. Yo creo que... Es que tienes que ser más plural. Tienes que leer otros periódicos. El de Antonio está bien, pero hay que leer otros. No te lo ponen. No te digo ni leo varios que digan que nos ponemos no está de acuerdo. Claro. Si me lo traes... No, no, si te lo estoy diciendo yo de primera mano. O sea, no hace falta que vayas a la prensa. Te lo estoy diciendo yo de primera mano. No hay ningún acuerdo para aprobar los presupuestos. Lo que hay es un visto... Bueno, Claudia, si me dejas, lo explico. Hay un visto bueno, por así decirlo, para que pasen a su tramitación parlamentaria. Los presupuestos no se aprueban hasta que las cortes no emiten sus votos todo el mundo y se aprueban o no se aprueban con enmiendas parciales, con enmiendas a la totalidad o con lo que sea. Por lo tanto, efectivamente, no se engañe a la gente y no se le diga los presupuestos están aprobados, hay un acuerdo... No, no, no. Mi periódico y otros tantos han publicado diariamente fotografías vuestras por el Partido Socialista en reuniones. Cuatro o cinco seguidas. Antonio, ¿y eso es aprobar los presupuestos? Que no, obviamente no es aprobar los presupuestos. Pero cuando el gobierno decide llevarlos al trámite del Parlamento Regional será porque habéis dado el visto bueno. Vamos, es que no se me ocurre otra cosa. El visto bueno para que pase su tramitación parlamentaria y desde luego es el... Pero déjame, dejadme un segundo. Bueno, yo creo que eso... Pero dejadme que me explique. Pero eso no es un preacuerdo. No, no es un preacuerdo. No, entonces qué. No es un preacuerdo. Ay, nosotros dijimos... Es el posturío que tiene que poner Podemos, Chema, lo sabes, es el que ellos tienen que decir que no se lo van a aprobar pero luego se lo van a aprobar. No vine, por favor, y luego hablas tú. Gracias. Si no me regaño. No, por si no, no me dejáis que lo explique. Lo que nosotros dijimos es, desde luego, las condiciones con las que no íbamos a aprobar un presupuesto. Es responsabilidad última del gobierno llevar los presupuestos, no de Podemos. Es el gobierno el que tiene que hacerlo y el que tiene que llevarlos. Podría haberlos llevado cuando quisiera. Ahora, decidió tener en cuenta las cosas que nosotros decíamos. Entre ellos, el plan Podemos, que no es lo único. No se va a aprobar únicamente los presupuestos porque se contemple el plan Podemos que para nosotros era condición necesaria pero no suficiente. De hecho, tenemos preparadas muchas enmiendas en otros aspectos como son educación, como son infraestructuras, como son dependencia y otras muchas. Por lo tanto, ¿qué manía tienes? No, se lo iba a preguntar que por qué no lo incluisteis entonces todo ese tipo de cuestiones previamente en el plan. Bueno, es que yo creo que en el propio trámite parlamentario se pueden hacer todos esos procedimientos y hacerlo por donde corresponde. Para nosotros, vuelvo a decirte, eso era una condición necesaria pero no suficiente y desde luego dejar una cosa clara. Estos presupuestos no son los presupuestos de Podemos ni son los presupuestos últimos que a nosotros nos gustaría. Por lo tanto, efectivamente, pues haremos las enmiendas que correspondan. A ver cuáles son las que hace el PP. Cambio el planteamiento de la pregunta. Podemos ha dado el visto bueno los presupuestos del PSOE para que sigan la tramitación parlamentaria si el PSOE quiere ponerla. No son el consejo consultivo, o sea, es que de repente se han arrogado una potestad y un... Representando al PP, ¿qué opinas de que se haya dado el visto bueno? Lo decía esta mañana, si es que no necesito una bola de cristal para saber que Podemos va a aprobar el presupuesto al PSOE, que me parece lógico, me parece normal, me parece... Pues no normal, pero si es lo que tenéis que hacer, si la habéis dado el gobierno a estos señores sin que ganaran las elecciones, pues ¿qué vais a hacer? Pues segundo ejercicio que vais a aprobar. Es verdad que bueno, porque tienen que estar ahí con su postureo de estamos medio enfadados, ahora vamos a presentar una enmienda que luego reduciremos, a ver si quitamos esto para que luego... Porque tiene que parecer que Podemos ha presionado más allá, porque si no, efectivamente, como decía Antonio, yo no comparezco con el consejero de Hacienda a presentar los presupuestos si no damos por hecho que esos presupuestos pues hombre, cuentan con el visto nuevo, no para que el consejero, perdóneme, usía, pueda presentar los presupuestos en las Cortes de Castilla-La Mancha, sino porque hay algo un poco más allá. Pero quitando el tema del culebrón entre Podemos y entre el PSOE, que nos parece muy divertido, inmediatamente, pues tienes un morbo, yo creo que hay una cosa que es, es verdad, tiene una cosa que es mucho más importante. de la lógica de cualquier sistema parlamentario. Y luego nos dirán que se replantean. Ahora te va a ofrecer que por qué no negociaste con ellos. Te lo va a ofrecer ahora. No, pero es que eran dos momentos de las opciones. Es un poco envidia, es un poco envidia, o yo no sé, ya se lo he dicho esta mañana. Se lo he dicho esta mañana. Que los presupuestos sean buenos para los castellanos. Eso para ello es lo que yo iba, que independientemente del culebrón y del culebrón y de la cuestión mediática, que repito, que tiene mucho morbo y está muy bien porque así nos distraemos durante la tramitación parlamentaria, que habrá que ver efectivamente luego después las enmiendas, la realidad es que los presupuestos que se nos traen son unos presupuestos que hacen algunas cosas. Una de ellas, sin cumplir con los propios compromisos que se había comprometido en Miriano García Pagida. Entre muchísimos, por ejemplo, hablabas de educación. Bueno, pues en educación, por ejemplo, no va a haber más profesores, no va a haber pago del verano, no se van a eliminar las aulas prefabricadas, los barracones. Si vamos a sanidad, no hay un plan específico para que podamos acabar con las listas de espera, no hay inversiones suficientes como para que podamos hablar de la construcción de los hospitales. Estamos hablando de unos presupuestos que al final no van a poder solucionar una serie de... No, para nuevos barracones, si esto es para nuevos que los habéis preocupado ahora. Y sí, efectivamente, es que este tema es muy importante, muy divertido, pero si efectivamente tenía dos opciones el gobierno de Paje, podía haber, bueno, pues haberse apoyado en el Partido Popular. Te lo he dicho. Nosotros habíamos planteado, pero es que esto no es nuevo. Nosotros desde el primer momento hemos dicho que íbamos a hacer una oposición responsable y entre ellos eran que si vosotros planteabais unos presupuestos en los cuales se proponían una bajada de impuestos y se proponían recursos económicos suficientes como para mejorar la cuestión sanitaria en Castilla-La Mancha, podían contar perfectamente con el apoyo del Partido Popular. Nosotros no hemos venido ni a hacer shows, ni a hacer leyes que luego se convierten en planes ni planes de planes de planitos, no, nosotros habíamos ofrecido esa cuestión. Bueno, pues qué pena que haya preferido el Partido Socialista apoyarse en Podemos a apoyarse en el partido que van a las elecciones. Antonio, Ciudadanos. Bueno, yo independientemente de si hay acuerdos, si no hay acuerdos, si hay medio acuerdos, si nos vimos en una reunión, si no, bueno, yo creo que... Tiene su entretenimiento, digamos, pero no creo que tampoco sea lo realmente importante. Yo tengo aquí dos cuestiones básicas que a mí me preocupan. Una es casi de orden, que es... A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que los presupuestos no nos lleguen a los grupos políticos con la suficiente antelación como para que se puedan estudiar en profundidad, para que se puedan analizar las partidas, para que podamos decidir o para que podamos aportar... Se puede aplicar, hombre. Sí, pero con la suficiente antelación como para examinar en profundidad... Es casi la misma que todos los restos de partidos políticos. Bueno, es que... No sé de Podemos, porque ellos habían llegado a medio acuerdo, pero no... Yo me imagino que Podemos y Partido Socialista habréis tenido algún tipo de trato anterior y que seguramente os habrán llegado vosotros antes los presupuestos o el proyecto o determinadas cuestiones que a los demás no nos llegan. Entonces, yo a lo que voy es que quizá habría que agilizar un poco los trámites para que al resto de grupos políticos podamos, podamos trabajar en los presupuestos y podamos ver a qué partidas según nuestros propios criterios políticos determinaríamos, dotaríamos económicamente más, a qué partidas que a lo mejor el equipo de gobierno que es a quien le corresponde al final, pues nosotros le podríamos recomendar el minorar determinadas partidas para... Bueno, creo que es que es importante que lleguen con el tiempo suficiente. Y otra cuestión que me parece muy importante de estos presupuestos y de todos los presupuestos que estamos viendo es la ejecución. Yo lo que le pediría en este caso al señor García Páje es que ejecute lo que presupuesta. Vemos, por ejemplo, ejemplos de partidas que se han presupuestado en el año 2016 que no se han ejecutado y que se vuelven a presupuestar en el año 2017. Pues, señores, ejecútenlo. Por ejemplo, tengo, yo haciendo patria, si me lo permitís, hay un colegio en Guadalajara que se... hubo un proyecto en el cual se necesitaba crear un pabellón para que los muchachos hicieran su ejercicio, gimnasia, etcétera, pues lo están haciendo en el comedor y en el patio. Bueno, pues se presupuestan en el año 2016 y no se ejecuta y se vuelve a presupuestar en el 2017 la misma partida para el mismo proyecto. Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que pedir es, ustedes han decidido que ese proyecto es viable y que ese proyecto hay que dotarlo económicamente, ejecútenlo. Vamos a saber lo que opina Fernando Amó de Ganamos Toledo a continuación, pero vamos a publicidad primero porque ya hemos consumido el tercer bloque y volvemos dentro de unos instantes. Fernando calienta baterías. Carga baterías. Sí. Hasta ahora.